Hola a todos y bienvenidos a Dontología Láser, el canal. El día de hoy quiero hablarles o mostrarles cómo leer o interpretar una radiografía panorámica. Esta radiografía que todo doctor, especialista, no especialista te debe tomar como requisito básico para poder hacer una evaluación o diagnóstico de tu boquita. Como ven, es una radiografía donde salen muchas cosas, muchas estructuras y voy a empezar a mostrarles más o menos ustedes qué pueden identificar ahí para que tampoco me les hablen en chino, en francés o en japonés y ustedes puedan entender cuál del doctor les esté mostrando sobre la radiografía. Entonces, en esta radiografía vemos tres grandes estructuras. La nariz, el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿Qué podemos ver de la nariz? Por si te quieres chismosear y tienes una radiografía por ahí guardada, chismoseala y mira esa zona blanca que se ve en el centro de la radiografía que te estoy mostrando con esa flechita, ese es el tabique de tu nariz. Ahí lo puedes ver si lo tienes torcido, si lo tienes desviado o para dónde está ese tabique. Además, unas estructuras al lado del tabique que parecen como burbujitas que se llaman los cornetes. Ahí tú también puedes ver si tienes problemas para respirar, puede estar debido a dos cosas. O tienes el tabique nasal desviado o tras del lecho lo tienes desviado y tienes los cornetes muy grandes. Entonces, observen esta radiografía. En este paciente se ve un tabique derecho, unos cornetes de tamaño normal y esa burbujita negra, como una gotita negra, todo lo que se vea negro, negro en una radiografía es un espacio. Es un espacio por donde pasa el aire y lo que te permite respirar. Segunda estructura, que ya es la que nos compete por supuesto a los odontólogos y es el maxilar superior, donde están todos nuestros dientes de arriba y una estructura que muchas veces nosotros los ortodoncistas observamos mucho y se llama el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad que tenemos acá que calienta el aire cada vez que respiramos. Como ven en esta radiografía, este paciente tiene todas sus raíces completas y el seno maxilar está allá, arriba, donde tiene que estar. Pero, ¿por qué lo observamos tanto? Cuando perdemos un diente, ese seno maxilar empieza a descender, como se ve en esta radiografía, y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué tipo de problemas? Si no tengo hueso y eso es un espacio, y yo quiero como ortodoncista cerrar algún espacio de un diente que perdiste, pues no lo voy a poder cerrar porque no tengo hueso. O, si queremos poner un implante dental, nos toca primero poner hueso y luego el implante dental. Así que, chequen en sus radiografías a ver dónde está el seno maxilar. Súper importante cuando tengas una radiografía panorámica en tus manos. Cuenta tus dientes. A veces pensamos que todos tenemos nuestros dientes completos y, oh sorpresa, que no siempre es así. Para que tengas una referencia, si cuentas cada cosita blanca que tú sabes identificar que es un diente con su raíz, si cuentas 16 en el maxilar superior, eso significa que posiblemente tú tengas cordales. ¿Qué más podemos observar y que siempre vigilamos y que ustedes lo pueden ver con facilidad? Las raíces de los dientes y el hueso que está alrededor de esas raíces. Como ortodoncistas, tenemos que tener buenas raíces y huevo-hueso para mover los dientes y por eso este examen es primordial, no es el único, pero es el primordial para poder determinar si vamos a poder o no usar algún tipo de ortodoncia. Y en el maxilar inferior hay una estructura muy importante que también observamos todo el tiempo cuando hacemos diagnóstico y es la articulación. Este huesito de la mandíbula que se articula aquí con el maxilar superior y con el cráneo forman la articulación y esta articulación es la que nos permite hacer los movimientos con nuestra boca, masticar, hablar y debemos observarla porque miren, aquí les señalo en la radiografía, esos dos bomboncitos, esos dos cuellitos se llama el cóndilo y pueden tener diferentes tamaños, longitudes y en esta estructura podemos descartar o evidenciar que de pronto un hueso es más largo que el otro y eso puede estar relacionado en que tú tengas de pronto alguna desviación mandibular, por eso es importante siempre observarla y comparar tamaños. Cuando tenemos un huesito que tiene dos partes similares, tenemos que comparar tamaños para saber qué está pasando de un lado y del otro. ¡Ojo! Es normal que ustedes vean en todas las radiografías una diferencia de tamaño y de forma, somos seres humanos, no somos perfectos y eso es normal. Lo que tenemos que evidenciar es qué tan largo o tan corto está el uno del otro. Por supuesto también aquí vamos a observar cuántos dientes tenemos y lo mismo, si cuentas en una radiografía de adulto, una persona mayor de 13 o 14 años, debemos tener 16 dientes en la parte de abajo si tenemos las cordales. Si no tenemos las cordales, vamos a contar 14. Y si tenemos menos de 14, nos falta un diente. ¡Ojo! Si tenemos más, nos están sobrando dientes. Y si tú eres una mamita y tienes la radiografía de tu hijo por ahí, no te asustes. Todas esas cositas que ves allá adentro son los dientes de tu hijo, que están en formación dentro del hueso y que por eso es tan importante llevar a los niños a partir de los 7 años mínimo al ortodoncista para que el doctor te diga si vienen todos los dientes, si vienen haciendo bien y si de pronto vamos a tener alguna falta de espacio o no. Y otra estructura que analizamos en el maxilar inferior, sobre todo cuando vamos a sacar cordales, es la relación de la cordal con un nervio grande que tenemos ahí que se llama el nervio dentario. Y es tan grande que se ve. Así que es esa estructura como un canalículo que están viendo en la radiografía. Y vamos a observar si en esta radiografía dónde estás a cordal. Pero ojo, miren que esta radiografía no me permite ver anchos, altos, tridimensión de esa posición. Así que este no es el examen para determinar ese tipo de posición. Esos exámenes es una tomografía computarizada. Es en cuanto a las estructuras generales que toda radiografía panorámica va a tener. Todas van a cambiar de ser humano en ser humano. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo número de dientes ni los mismos tratamientos odontológicos. ¿Qué puedes ver en una radiografía? Si ves estas rayitas blancas dentro de tus raíces, es porque tienes un tratamiento de conductos. Si ves estas manchitas blancas en tus molitas, es porque tienes amalgamas o calzas grises. Pero si se ve un poquito menos blanca, un poquito más grisácea, puede ser una calza de las blancas. Si observan esta raíz, en la punta de la raíz todo se ve grisecito, todo se ve parejo y no se ven manchas negras. Pero si observan este ejemplo, se ve una manchita negra en la punta de la raíz y eso indica una infección y posiblemente vamos a tener que hacer un tratamiento de conductos. ¿Qué más puedes observar? Si ves esta radiografía, todo el hueso alrededor de las raíces tiene una textura como de panal de abeja, como llena de huequitos o medio grisáceos. Si en tu radiografía observas una zona muy blanca, un punto blanco dentro del hueso, es porque puedes tener una condensación ósea y debemos entrar a investigar qué es. Si es hueso, si es un diente o qué tienes ahí. Muchas veces no puede ser nada grave. Pero si tienes una radiografía de casa, obsérvala y me cuentas qué encuentras. Como te das cuenta, este examen tan simple nos arroja muchísima información a nosotros los especialistas. Por eso es tan importante que tú jamás permitas que te hagan ningún tratamiento odontológico sin observar esta radiografía porque se pueden estar perdiendo información que luego puede traer complicaciones a la salud de tu boca. Y bueno, si cogiste la radiografía y no entendiste nada, no mentiras. Cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, no olviden por supuesto dejarla siempre en la casillita de los comentarios o escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o aquí en YouTube.